A las puertas el amor, cae una estrella, y con ella las cortinas de tus tantos velos, cae la noche, y por ello después amanece, al caer el nuevo día, y así a ti también te amanece, pues el resplandor del amor es más intenso que la luz del sol a las puertas de tu corazón. La presencia del Padre, así toca, ruidosamente el silencio, lo has escuchado tú. La presencia del Padre, así toca, ruidosamente el silencio, lo has escuchado tú. La presencia del Padre, así lo has escuchado tú. La presencia del Padre, así lo has escuchado tú. La presencia del Padre, así lo has escuchado tú. La presencia del Padre, así lo has escuchado tú. La presencia del Padre, así lo has escuchado tú. La presencia del Padre, así lo has escuchado tú. Gracias por ver el video.